Trabajaron para que este título fuera una realidad ya registrado el día de hoy en San Basilio de Palenco. Decir que es un esfuerzo ya iniciado en tiempos de la ministra en el pasado, que hoy podemos concretarlo, ampliarlo. Bueno, tantas fotos dirán ustedes, pero ¿qué pasa con las fotos? ¿Cierto? Muchas fotos. Las fotos nos ayudan a una cosa, a decir a todo el país y a animar a todo el país, a todos los campesinos, a las comunidades negras, a las comunidades indígenas, que sigan reclamando su tierra porque este gobierno sí lo está haciendo. Nos ayudan a difundir el mensaje de que el gobierno del presidente Petro lo está haciendo, que estamos cumpliendo y sobre todo que la gente se organice, se organice para defender y para trabajar por esta reforma agraria. Colombia, potencia de la vida.